Yo soy José María Espinaza, soy escritor, crítico literario, editor. Me invitaron a este coloquio porque en los últimos años me he ocupado de asuntos relacionados con la memoria, con el exilio y con las manifestaciones culturales que los diferentes exilios producen. He escrito también libros de poemas que fueron reunidos por la UNAM hace tres años en el volumen Pielago. Yo soy nieto de exilados, mis abuelos paternos vinieron de España con la guerra civil. Es un tema que estaba presente de alguna manera en mi formación familiar, pero que se me volvió a partir de los 24 o 25 años un tema profesional. Empecé a estudiar a los poetas del 27, a los narradores de la generación de medio siglo. Después entré al Colegio de México. El Colegio de México es una institución que surge del exilio español, de y para el exilio español que hace Alfonso Reyes para recibir escritores o intelectuales, figuras del exilio. Al estar ahí fue casi inevitable ocuparme de esos temas. Se me empezó a invitar a este tipo de simposios o coloquios, o como los quieras llamar. Y escribí una memoria del Ateneo Español, que es también una manera de trabajar sobre ese tema. Yo leí fragmentos de un texto que creo que quedó un poco inconexo por la necesidad de acortarlo al tiempo que tenía de ponencia, pero tratando de ejemplificar por qué el exiliado tiene la necesidad de testificar lo que le pasa. Si uno viviera feliz, uno no escribiría. Estoy exagerando, pero hay una condición de insatisfacción en el que pinta la puesta de sol, porque no le basta la puesta de sol natural. Eso me lleva a tratar de señalar una tesis, una idea de que conservar la memoria es muy importante para ese exiliado. En la mesa hablábamos del problema alemán, por ejemplo. En un primer momento hubo una negación. No queremos hablar del fascismo, no queremos hablar de Hitler, no queremos hablar de los campos de concentración. Pero claro, una negación, como sabe la psicología freudiana más elemental, no es curativa. La posibilidad de sanación viene de hablar, viene ya de manera más profunda de entenderla, de saber qué ocurrió ahí, por qué somos capaces de atrocidades, por qué el ser humano que pone que un león mate a otro león. No hay una animalidad que está implícita en la ley de la selva, pero se supone que nosotros no somos animales, somos otro tipo de seres donde la vida, el respeto a la vida está en el centro, el respeto a ciertas condiciones de libertad, de identidad, de igualdad, las famosas búsquedas de la Revolución Francesa, que vienen desde el origen de los tiempos. Uno recuerda para no olvidar, pero recuerda para olvidar. Es un movimiento paradójico, porque yo no me voy a refocilar en las atrocidades que la humanidad ha cometido. Solo si las entiendo puedo olvidarme de ellas. Es un poco lo que decía en mi texto. Y la mejor manera de olvidarlas es a través del testimonio que da la novela, el cine, la pintura, la música, la poesía, la creación en sí. Nada nos va a restituir a una persona querida, pero sí nos puede hacer entender por qué ya no está. Claro, tú cuando escribes cualquier cosa, salía a comprar pan, estás haciendo memoria. La escritura crea la idea de archivo. O cuando no había escritura como tal, era oralidad. Tú aprendías poemas de memoria y la poesía tenía un fin mnemotécnico. Tú te aprendes más fácilmente un poema de memoria porque tiene un ritmo, tiene una rima, tiene una acentuación, y entonces volverán las oscuras golondrinas de su balcón tus nidos a colgar. Te la aprendiste a los seis años y nunca se te olvidó. Que la tienes, ese ritmo está interno tuyo. Bueno, lleva eso a un nivel mayor, y es lo que pasa con toda memoria. ¿Quién fue tu abuelo? ¿Quién fue tu bisabuelo? ¿Quién fue tu tartarabuelo? ¿Dónde empezó el hombre?